Las razas de perros más pequeñas del mundo Ya vimos los perros más grandes e impresionantes del mundo, que incluso fueron usados en guerras. En el pasado todos estos perros fueron creados con propósitos distintos, pero del otro lado de la balanza tenemos perros tan pequeños que no sobrepasan los 2 kilogramos. Así que a lo largo de este video veremos los perros más pequeños y con qué propósitos fueron desarrollados. Mi nombre es Edwin Leighton y vamos con el video. Pinscher Miniatura Tiene una altura entre los 25 a 30 centímetros, un peso que ronda los 4,5 kilogramos. Sus colores varían del rojo ciervo, chocolate, negro y fuego, negro y canela y rojo. Es un perfecto guardián de la casa, originario de Alemania. Se trata de una miniaturización del pincher alemán, que se usaba para la caza de roedores. Su esperanza de vida es de 15 años. Pomerania Pomerano o pomero Recibe su nombre de la región de Pomerania Central, en Polonia. Su peso está entre los 1,9 a 3,5 kilogramos. Una altura de 25 centímetros, unos colores que van desde el blanco, negro, gris matizado, canela, café hasta el naranja. Su esperanza de vida es de 12 a 16 años. Bichón Frise Es una raza canina de compañía, con un peso que oscila los 4 kilogramos, una altura de 23 a 30 centímetros, una esperanza de vida de 12 a 15 años y colores como el blanco y el blanco con crema. Su origen no está claro, pero sus raíces están en los siguientes países, Francia, Canadá, España, México, Canarias y Tenerife. Yorkin Terrier Esta raza nace por la combinación del terrier escocés e inglés, que se originó cuando una parte de la población de Escocia se vio desplazada debido a la revolución industrial y se asentaron en Inglaterra. Su esperanza de vida es de 13 a 16 años. Su origen es Inglaterra, altura de 18 a 23 centímetros y unos colores que van desde el azul y fuego, negro y canela, negro y dorado y azul acero con dorado. Pequines o perro pequines es una antigua raza canina de compañía originaria de Pekín, China, concretamente era la mascota de la familia imperial china. Tiene una esperanza de vida de entre los 12 a 15 años, una masa corporal de 3,2 a 6,4 kilogramos y unos colores que van del negro, cervato, negro y canela, gris hasta el crema faun brindol. Chihuahua o chihuahueño Es una raza de perro originaria de México, específicamente del estado de Chihuahua. Es una de las razas más antiguas del continente y considerado por muchos como el más pequeño del mundo. Pero no solo esto lo destacan de los otros perros. Tiene una sorprendente esperanza de vida de hasta 20 años. Es uno de los perros más longevos del mundo. Su peso va desde los 1,5 a 3 kilogramos y unos colores que van desde el negro, blanco, cervato, crema, chocolate y el dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!